Plagata, 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 se mueve tan rico que me cule y ahora quiero más Plagata, 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 te vienes conmigo pa' la casa y yo te doy el ride Plagata, 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 me muevo tan rico que se encule y ahora quiere más Plagata, 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 déme to' la deata que la malilla quiero sacar Papi, dame lo mío, yo no te explico que no quiero lío, soy una Barbie de culo frío, un paro iliso, el cuarto vacío Ah, chingando en el coche, motocarelli me focha en el coche, lo dije en el Porsche pa' no me reproche Soy rico todo y ya subes el broche Te besé y disfruté cada que te clavé, pero mi corazón jamás te lo entregué Yo no entiendo por qué quieres ser mi mujer, si solo te busco cuando te quiero coger Eres una cota, te dije que no eres serio, si ya sabes que yo soy bien pedo y mujeriego Y ahora soy peor porque ya tengo dinero, todas las semanas entrenando culo nuevo Cuando quise bien pero nunca me quisieron, ahora salgo como un culo con falda de cuero Toda una bicha bien puesta pa'l perreo, ya no quiero amor, ahora solo el bellaqueo Fiesta en la noche, cerrados en el coche, humo tequila y mi perfume huele a Dolce Bailando, pegando, dejamos en un roce, mi encanto se termina como señal hasta las doce Plagata, 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 se mueve tan rico que me jule y ahora quiero más Plagata, 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 te vienes conmigo pa' la casa y yo te doy el like Plagata, 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 me muevo tan rico que hacen culo y ahora quieren más Plagata, 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 bebe tu la viata que la maligua quiero sacar Es que me pongo contento si me prestas pa' la orquesta Salí bien enculado por tus nalgas y tus tetas Ay papi, ¿qué es eso? Escúpelo en la cama soy marrano, enséñame en el cuento como se mata el gusano Me gusta que lo agarras y se ven chicas tus manos Cuando salimos nos hacemos los ordeados No fui bueno pa' las cuentas pero esta tela sumo En tu raya que divide cada nalga va mi jugo primero Voy a beberte pa' después ir a curiarte Sé que suena muy inseco pero esto va a mojarte Como dijo a la hora que va a ser desgraciado Yo no quiero una, quiero dos a mi lado Si tu culo es un imán que no es ni hierro hay pecado No me dejes entrado que ya lo traigo parado Pregúntales por mi, mami saben soy el bélico Te voy a dar un viaje pero no del chico délico Con unas buenas líneas y no te hablo las del perico Lo que tengo de edad también lo tengo de centímetros Lo sabes tu, no me llamo Daniel pero te lleno de Yakult Yo por el hood, ese es mi mood Les gusta de mi miel y eso que no soy Winnie Pooh Placata, 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 placata Se mueve tan rico que me cule y ahora quiero más Placata, 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 placata Te vienes tu hijo pa' la casa y yo te doy el ride Placata, 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 placata Me muevo tan rico que me cule y ahora quiere más Placata, 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 placata Te meto la mierda aquí en la maquilla Mojadita, bajo las panties jugoso caramelo Bebe su los labios y tu boca siete celos Y la jale por el pelo Se la mata a pelo en la cama con el suelo Mamita, estás bien rica y apretadita Se la pongo en la boca, se toca a la excita Se pone en cuatro pero no de perro sino de gato Porque de nueve vidas ya van cinco que la mato Ella grita, luego quiere que respita Así suena mojadita Se pone de lado A la de rojo si me la cojo Si te vas conmigo al hotel no me enojo Esa de verde macizo me prende Con esos dientotes seguro la muerde La de amarillo tiene buen fundillo Soy bien cachondo desde morrillo La de celeste cueste lo que cueste Se lo doy todo pa' que me las preste Placatap, 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 placatap Vete para el cuarto que sin manos quiero eyacular Placatap, 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 placatap Te voy a pisar como el niño de Pixar Placatap, 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 placatap No me va tan rico que tranquilo y ahora quiere más Placa, 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 placa Dame unas mamadas y en la cara te los voy a echar Se pone de lado Ahora voy arriba Si se monta suena Y ya me pide más Es la Kami, mami El Clan Records Mira bien Mira bien Mira bien Mira bien Mira bien Mira bien